¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Ortografía y Redacción, la profesora Nelly Guamanilo. Espero que estén todos muy bien, con muchas ganas de aprender. El día de hoy tenemos un tema nuevo. Recuerden que estamos en la segunda semana de septiembre, así mismo dentro del tercer bimestre. Chicos, ¿qué decíamos si tenemos un tema largo que queremos exponerlo en forma resumida? Vamos a utilizar un esquema. Hoy vamos a conocer un tipo de esquema diferente, este de aquí. Por ejemplo, nosotros queremos hablar acerca de las SATs. Podemos decir que pertenece a los animales vertebrados. También que vuelan, que tienen un pico corneo sin dientes. Asimismo, que este se subdivide en grupos. Por ejemplo, ratitis, anatitis, rapaces diurnas, gallinaceas, zancudas. Además, nunca has visto este signo, ¿no? ¿Qué parece? Que no pertenece, ¿no? Que no pertenece a los reptiles, ni a los peces, ni a los mamíferos. Este tipo de esquema nos ayuda a resumir y a entender mucho mejor un tema. Y es justamente lo que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender acerca de el mentefacto. ¿Qué es el mentefacto? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Qué es el mentefacto? El mentefacto viene de mente, cerebro, y factos viene de hechos. En pocas palabras, ¿a qué se refiere? Son formas gráficas para representar las diferentes modalidades de pensamientos y valores humanos. Los mentefactos definen como existente y se representan los instrumentos de conocimiento. Por aquí el esquema. Tenemos aquí, en pocas palabras, el mentefacto significa los hechos que ocurren, como dentro de nuestro cerebro. Aquí está toda la información en forma resumida, recuerdanlo bien. Ahora, características del mentefacto. ¿Cuáles son? Primero, las proporciones dan cuenta de la estructura de su determinado concepto. Primero, los conceptos se escriben dentro de los rectángulos y son conectados por líneas contiguas, lo que hemos visto. Detectan fortalezas o debilidades de nuestro propio conocimiento. Asimismo, permite discutir vacíos, debilidades, inconscientes de cualquier teoría. Esas son las características del mentefacto. Ahora, ¿qué más debemos aprender? Claro, las partes del mentefacto. ¿Y cuáles son? Primero, las isoordinadas. ¿Qué son? Muestran lo que le es propio al concepto, o sea, sus características. Segundo, supraordinadas. ¿Qué son? Son el grupo o enlace a que pertenece el concepto. Después tenemos las exclusiones. ¿Qué son las exclusiones? Indican conceptos similares que formalmente no pueden incluirse. Este es de aquí, ¿te acuerdas del signo? Ahorita te lo voy a enseñar en un dibujo. Ya está. Y aquí están las infraordinarias. ¿Qué son? Son subclases de conceptos o etapas de un proceso. Muy bien, ¿qué tal si te lo muestro en forma gráfica? Ahí está el concepto. Aquí se van a encontrar las exclusiones. ¿Por qué no te decía? Este signo que parece que no pertenece. Las subordinadas, las infraordinadas y las isoordinadas. Aquí está, el concepto va en el centro. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué les parece si vemos un ejemplo más grande? Aquí el concepto es amistad. El concepto va en el centro. Aquí al costado, con este signo de aquí, que parece un paralelo, se llama exclusiones. La amistad es excluido, ¿quién? El compañerismo y el colegaje. El colegaje. Muy bien. También, a ver, subordinadas son las relaciones intrapersonales que se encuentran. Tenemos las isoordinadas, que son la intimidad. Tenemos también las infraordinadas, que son la homosocial. Homo significa uno. Y heterosocial con los demás. Infraordinadas. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué les pareció nuestra forma de expresar o resumir un tema utilizando este tipo de método? A ver, para que lo entiendan mucho mejor. Colocamos el concepto básico. Acá es subordinada, quiere decir, a un concepto mayor. Aquí un concepto menor. Acá las que están excluidas. Aquí las que están relacionadas de alguna manera. Muy bien. Este es el esquema que se utiliza en el mentefacto. Así se llama este tipo de gráfico o también organizador visual. Ahora, chicos, solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Recuerden que tenemos tarén en la página del libro 206 y 208 del libro de comunicación. Asimismo, no se olviden realizar un esquema o resumen del tema. ¿Y cuál fue el tema? El mentefacto. Muy bien, un tipo de organizador visual. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Y como siempre, aquí te adjunto un video de la explicación de la página. Chicos, ya estamos en la página del libro de tarea, la página 206, el mentefacto. El mentefacto nos dice, obsérvala si el siguiente mentefacto reconoce sus partes, las subordinadas, los conceptos, infraordinadas, infraordinadas, la exclusión, la exclusión y isordinadas. Muy bien, ya lo hemos trabajado justamente el mismo tema en el video. Ahora nos toca elaborar en tu cuaderno. Bueno, lo completamos aquí y ya está. Completamos aquí el mentefacto relacionado al tema del resumen. Resumen. Tenemos aquí como subordinada la comprensión lectora, el concepto es el resumen, la elaboración. ¿Cómo elaboramos un resumen? Primero leemos el párrafo antes de subrayar. Después debemos subrayar lo más importante. Después debemos que sustituir sucesos por lo mínimo o por lo más general. Y por último, escribir un texto, de un texto con palabras propias. Listo. Aquí, ¿qué cosa es exclusión del resumen? Puede ser el conjunto de subtemas, pueden ser también comentarios, notas ordenadas, también análisis, también puede ser aquí. Ahora el resumen. ¿Qué cosa se resume? Acá dice igual porque se parece. ¿A qué es igual el resumen? Es la abreviación de un texto original. También en ella se destaca lo más esencial, podemos decir esto. Es claro y bien redactado. Perfecto. Ahora estamos en la página 208. Refranes célebres. Completa los refranes uniendo las frases de la columna según corresponde. ¿A quién madruga? Dios lo ayuda. Genio y figura. Genio y figura hasta la sepultura. Cuando río suena, es porque piedras trae. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Está muy sencillo esa parte. Ahora dice cuentos peruanos. Identifica el personaje de una de las obras del autor que aparecen en la columna de la izquierda. Por ejemplo, César Vallejo tiene como personaje principal en una de sus obras a quién? A Paco Junque. Abraham Valeromar también tiene un personaje principal en su obra que se llama El Caballero Carmelo. Aquí, Julio Ramón Ribeiro tiene como personaje de uno de sus cuentos a Perico. ¿Te acuerdas la historia que hemos leído? Carlota Carvalho lo vas a investigar. José María Arguedas tiene como personaje principal en una de sus obras a El Torito de Piel Brillante. El resto lo vas a tener que averiguar tú. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.